Tiene la palabra el asambleísta Ronald González. Señora Presidenta, colegas asambleístas, un saludo fraterno a mis hermanos fluminenses, con ciudadanos todos, buena tarde. Qué barbaridad que estemos interpelando a un ministro ausente que burla para con nuestro país. Mi provincia, Los Ríos, Tierra Montuvia, agrícola por naturaleza, llena de variedad de cultivos y riqueza cultural y que a pesar de todas sus virtudes y contribución al erario nacional, no ha tenido el protagonismo en anteriores gobiernos ni en este. A nivel nacional, Los Ríos ocupa el primer lugar en la producción de cacao y el segundo lugar en la producción de café en la zona costera. Ocupamos el segundo lugar en la producción de arroz porque el primer lugar lo ocupa la provincia del Guayas y ocupamos el segundo lugar en la producción de frejol seco a nivel de la zona subtropical y tropical. A nivel del maíz somos los primeros productores a nivel nacional y a nivel de la palma africana estamos en segundo lugar. Pero qué ironía, qué ironía, primeros en romper récord de producción primeros en cosechas pero últimos en resolver nuestras crisis últimos en ser atendidos en los paros. Lamentablemente solo con medidas de hecho se puede tener respuestas en este lindo país. Basta de tener al campesino y al pequeño productor de rodillas mendigando sus derechos. La Constitución de la República en su artículo 13 establece que el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. En su artículo 281 número 1 del mismo de la misma normativa dispone que es responsabilidad del Estado impulsar la producción transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción comunitarias de la economía social y solidaria. No podemos comprender cómo los pequeños productores de banano no reciben cupos de exportación ni aún estando asociados. ¿Por qué? Sencillo. Porque las mafias sí estas mafias agroexportadoras petardean boicotean a los pequeños bananeros. Lo sabía señor ministro ausente si me escucha no me va a escuchar de eso estoy total y absolutamente seguro de que no me va a escuchar. Peor habrá llegado por intermedio del equipo de asesores hacia su despacho sobre estas anomalías que no son nuevas pero sí cada vez más profundas y enraizadas. No es distinto el padecere y el viacrucis de nuestros hermanos maiceros. ¿Por qué no se dio un informe de trazabilidad de la importación de maíz que se efectuó desde septiembre del 2021 con la administración del ingeniero César Herrera anterior subsecretario de comercialización quien fue cesado en sus funciones por este tema? Se siguió importando maíz violentando el artículo 141 de la constitución. Gracias señora presidenta. Declara de manera contundente en su artículo 401 lo que la constitución el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas excepcionalmente y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la presidencia de la república y aprobado por la asamblea nacional se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Juan Pablo Zúñiga presidente de la corporación de industriales arroceros del Ecuador en conjunto con el ministerio de agricultura aseguraron que Colombia compró 10 mil toneladas de arroz a nuestro país argumentando que Colombia tenía un déficit de arroz en el 2021 pero la federación nacional de arroceros de este país aseguró que no requerían de este tipo de importación que barbaridad que cantidad de mentiras esta realidad brutal e inmisericordia debe de cesar no podemos ver mendigar a miles de familias trabajadoras obreras del agro llorar suplicar por comidas medicinas y encima condenarnos a la quiebra a pocas horas del viernes santo cuando él hace señor ministro ausente del viacrucis que sufre el campesino de la costa su familia y lo que ello genera como atraso social para el país sepa usted que aquí estaré junto a toda la bancada de UNES aquí estaremos férreamente unidos en la defensa de los derechos vulnerables de la hermana población señor ministro ausente le agradecería señora presidenta que me obsequie un minuto más gracias señor ministro ausente uno de los principales problemas de nuestra agricultura son los precios mínimos de sustentación estos precios mínimos de sustentación en teoría deben ser fijados por un consejo consultivo para cada uno de los rubros y su comparecencia aquí tiene el afán de permitirnos conocer cuál es el accionar del ministerio de agricultura ante tal problemática podría usted señor ministro facilitarnos las resoluciones de los últimos consejos consultivos para maíz soya cacao café plátano banano yo mismo se lo voy a responder porque él nunca lo va a responder si no lo está escuchando cómo lo va a responder pero yo lo voy a responder jamás va a darnos esta respuesta porque desde el 2018 no se reúnen desde el 2018 no se reúnen insensibles indolentes según el propio reglamento del ministerio de agricultura en su artículo número 5 capítulo 1 los consejos consultivos deben estar integrados por todos los representantes de la cadena de producción hoy por la mañana y pónganme mucha atención en esta línea por favor hoy en la mañana recogiendo insumos para mi intervención recibí la llamada del ingeniero Alexis Matute un PHD en bioquímica y biología molecular hijo producto y profesional de la revolución ciudadana este profesional me supo manifestar que la corrupción no solo está en los grandes industriales en estos consejos consultivos la corrupción está tan enraizada y está tan enquistada en los propios representantes de los gremios pequeños de nuestros agricultores que vergüenza quienes en sus posturas egoístas bailan según las circunstancias y a conveniencia de su séquito de amigos dejando en indefensión a nuestros hermanos agricultores aquí termino gracias señora presidenta en medio de marchas paros y reuniones con autoridades los productores bananeros el día de ayer 13 de abril día del maestro también se reunieron con el gobernador del guayas y saben que lograron durante dos horas de diálogo en esa reunión nada absolutamente nada caso análogo muy parecido similar similar al que ocurrió con la licenciada Isabel Vargas gracias en su reunión con el presidente Guillermo Lazo tampoco obtuvo nada para la unión nacional de educadores aquí termino señora presidenta muchas gracias el día de ayer los productores bananeros al no conseguir nada a la la presidenta de UNES al no conseguir nada vino a mí también el mismo sentimiento la misma sensación cuando yo en la comisión donde soy miembro en la comisión de salud y ver desfilar día a día a los comparecientes a las autoridades del instituto ecuatoriano de seguridad social lo único que aducen es que la culpa es de correa que mediocridad o si no que son nuevos en los cargos y que no tienen las respuestas ni las soluciones necesarias gracias señora asambleísta señora presidenta le agradezco muchas gracias pueblo ecuatoriano no 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 no